...12 horas de música y nombres como Manuel García, Pedro Piedra, Francisca Valenzuela, Los Bunkers y Pedinellis. Finalmente terminó la espera para los fanáticos de la saga Crepúsculo. Ya está en las salas Amanecer Parte 2, el final de un fenómeno mediático que llevó a la cinta basada en los libros de Stephenie Meyer a batir sus propios récords en sus cuatro entregas anteriores. El director Bill Condon permite que la trama vuelva a su cauce centrada en el triángulo amoroso compuesto por Bella, Edward y Jacob. En dos días de Holgorio, la fonda permanente La Popular viene a reafirmar...